bienvenida carol gracias gracias que bonito de verdad como se cruza el sea en tu vida cuando mi abuelita muere me hablaron ese día que estábamos en el velorio que me había quedado en ese infantil y yo soy la única zafada de la familia que se dedica bueno puede ser el inicio es que ser un ejemplo a seguir para muchos chicos es bien bonito es eso es también como ver a carol de seis años no también siguiendo su sueño y televisa siempre va a ser mi casa y siempre he dicho gracias a televisa soy lo que soy y ellos me descubrieron a mí a mí no me gustan las vacaciones por ejemplo y me han mandado la friendzone y tú también has mandado quiero pensar orgullosa de poner a méxico en alto y aquí hay mucho talento mira ahorita estamos en sinceridad no que todo se resbale tú sabes quién eres no somos perfectos no somos una monedita de oro para caerle bien a la gente ya estás bien ya nadie te ha roto el corazón últimamente ahorita cómo anda para el casting de soy luna rápido les cuento así yo en comadre corte gracias y 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